Bueno pues aquí me encuentro preparando mi equipo para la pesca del salmón Estamos a unos días de entrar el mes de septiembre Ahorita en este mes que viene, mes de septiembre Empieza a llegar el salmón a la orilla del lago Michigan Hay muchas áreas donde se puede pescar Para allá, para el sur, para Chicago Ahí también se pone muy buena la pesca Aquí en este rumbo de Waquigan, todo lo que es Wisconsin Para allá, para Michigan, para Indiana Muchas partes donde se puede hacer esta pesca Todos los estados que abarca el lago Michigan Pueden hacer este tipo de pesca Los que vean los videos y se encuentran en otro estado Pero que el lago Michigan llegue hasta allá Pues ahí es donde pueden hacer también su pesca Pues aprovechando que voy a A componer mi caña, les voy a grabar un video Para aquellas personas que quieran Hacer este tipo de pesca en esta temporada que viene Pues tengan más o menos la idea que es lo que pueden usar Yo voy a preparar esta caña, esta es de siete pies Acción media Una caña bien liviana Esta la voy a usar para tirar cucharillas o lures Y voy a usar un carrete Este del 2500 es un poco pequeño Del 3000 estaría mejor Voy a usar un 2500 Este es un Shimano Un Shimano Zara Me gusta por el sonido que hace Miren, como para pelear un pez Se ha de escuchar bien bonito Miren Y la línea que pueden usar ahorita en esta pesca del mes de septiembre Una línea de 20 libras trenzada En la trenzada esta es más delgadita que la de nylon o la de fluorocarbono Esta línea que le puse a este carrete Es de 20 libras y miren como está de delgadita Con esta pueden hacer lances bien largos Ya para el otro mes ya se necesita una caña heavy Pero ahorita en el mes de septiembre necesitan una acción media O media heavy Y con esa la van a hacer fácil Bueno pues vamos a poner el El carrete a la caña Les voy a enseñar desde el principio Para los principiantes que vienen empezando Que compran su primer caña Ahí está miren Esta parte de acá solo se abre Vamos a poner el carrete aquí Hay que cerrarlo Le dan vuelta que se cierre Para que agarre bien la El carrete ahí quedó miren Ahí está la caña Esta es una caña de 7 pies Si quieren hacer lances más largos Pueden usar una de 8 o de 9 Ya de 9 pies O 9 y medio Esta perfecta para hacer lances bien larguísimos Bien lejos Yo voy a usar esta de 7 Ahí está miren Bien livianita El carrete también está bien Bien livianito Este carrete Es un Shimano Zara Del 2500 Línea trenzada De 20 libras Caña acción media De 7 pies Esta es una caña Fluger Me gustó porque está bien Bien livianita Ahí tenemos ya el carrete puesto Ahora lo que vamos a estar usando Son las cucharillas o los LUR Ahí tengo unas cucharillas Estas son para pesca de noche Miren Esta le ponen luz con la lámpara Y se quedan prendidas o encendidas Agarra la luz Tengo diferentes colores Aquí tengo una verde Aquí tengo otra Esta es una con puntitos Aquí tengo otra verde tierno Y estos LUR Se los recomiendo También estos son especialmente Para la pesca de salmón Tienes abajo Aquí tenemos otro Ahí están dos Buenas para pescar el salmón Vamos a pasar la línea Aquí en la caña Ahorita les voy a mostrar Que es lo que le pongo Para que Para que no cueste andar Este cambiando Cuando quiero cambiar de cucharilla No necesito no estarle Amarrando Y cortando Y volviendo a amarrar Pierdenlo mucho tiempo Pasen la línea En los aritos de la caña Hasta llegar a la A la punta Donde está el último aro Hay que tener cuidado De pasarlos bien En todos Porque A veces Se le pasa Uno Uno Y no entra Y después A la hora de lanzar Se nos enreda la línea O no corre bonito La línea Ya está Hasta el final Miren Aquí yo uso estos Se los voy a mostrar Estos son los que uso Para no andar Amarrando Cada rato Las cucharillas O los LUR Es para una conexión rápida Estos son así Miren Ahí se los voy a acercar A la cámara Para que vean Como son Ahí está Lo amarramos Aquí en la punta De la línea Aquí hay que hacerle Un nudo Seguro Que no se nos vaya A desatar Porque Si se nos desata Perdemos la cucharilla O el LUR Y esos están Están un poco caros Las cucharillas Ya vienen costando Como 10 baros 9 9 dólares Dependiendo También la marca Y Este Hay otras Más baratas Así es Como quedó Miren Con esta Conexión Que le pongo Aquí No No van a necesitar Andar amarrando Cada rato Nomás Lo abren Y cambian La cucharilla O si quieren Poner un LUR Ahí está Miren Solo le vamos A abrir Esta parte De aquí Esta parte Le abrimos Y le vamos A poner Una cucharilla Miren Le cerramos Para que no se salga Y ahí quedó Y ahí quedó Se las voy a acercar A la cámara Para que vean Como quedó Así de fácil Se cambia Una cucharilla Miren Quieren poner Otra Pues nomás Le abren Esta parte De aquí La sacan Y vamos a poner Otra más Miren Aquí tengo De otros colores Otros colores Otros colores Hay cucharillas Que son para Para pescar de día Miren Esta Esta es para pescar de día Esta brilla Y cuando viene Nadando al agua Se ve como si fuera Un pescadito Ahí es donde va Atacar el salmón Estas también Son muy buenas Miren Estas se las recomiendo Estas son especialmente Para pescar el salmón También Con esta Lo pueden pescar de día Y estas Que son Para Afocar Y les afoca Y prenden Y en las noches Vienen prendidas Adentro del agua Y ataca el salmón Como les digo Ahí hay este Para pescar de día Para pescar de noche Miren Aquí tengo Unos colores Estos son Para la pesca de noche Y estas Que no alumbran Son para pesca de día Miren Ya nada más Como les digo Ábrelo aquí El seguro Le cierra uno Y ahí quedó Miren Ahí está Esa es Para Para pescar El salmón De día Bueno Pues Este era Un pequeño video Que quería compartirles Ya que Pues estoy preparando Mi Mi caña Y pues Estoy aprovechando A compartirles El video Para que Quieren probar Este suerte En esta temporada Pues ahí está el video Espero que les sirva Podemos ayudar Podemos ayudar Con esto Bueno Ahí quedó Miren Ahí está Mi Mi Este Mi cajita Ya lista Para Ir a tirar Le voy a Tal vez voy a Ir Este En la próxima Semana Ahorita Estamos Como 26 27 Por así Pero mira Así es como Quedo Mi caña Bueno Pues me despido De ustedes Espero Que les haya Servido Este video Que les haya Podido ayudar Un poco Y pues Gracias a todos Por apoyar Aquí al canal De pesca Con el Jarocho Gracias a todos Por sus likes Sus comentarios Pues ahorita Andamos muy Ocupados En el trabajo Ahorita Esta semana No he ido A pescar Porque Pues no ha Habido Tiempo Y pues ya Que ahorita Estoy aquí En casa Descansando Un poquito Porque Esta semana Que pasó Estuvo calientísimo Salí muy Cansado No fui A pescar Y pues Aprovechando Pues hay que Componer Una cañita Para la pesca De Salmón Y pues Ahí se los comparto Bueno pues Que Dios Me los bendiga Ahí nos estamos Mirando En el próximo video